Gracias, le recuerdo que estamos platicando con Aminadab Pérez Franco, un conocedor del Partido Acción Nacional. Aminadab, por otro lado, ¿qué está ocurriendo con toda esta batalla, aparentemente contra el expresidente Calderón, envuelta en este asunto de la persecución de los expresidentes, que parece más bien un circo? ¿Qué decir de este espectáculo? Pues es una de las maniobras que está haciendo el presidente de la República para influir en la elección federal del año próximo. Él lo que quiere es que ante el deterioro de todos los indicadores económicos de seguridad, de salud, etc., está buscando qué alternativas tiene para influir en lo que es el proceso electoral, para estar de alguna forma virtual en la boleta que es ilegal que lo haga. Y entonces lo que estaba planteando es que se incluyera una consulta popular, como las que están previstas en la Constitución, para que se hiciera una votación y que el pueblo decidiera juzgar a los expresidentes, ¿no? En este caso a Peña Nieto, a Fox, Calderón y a todos los que él quiera. Entonces, es una manera en la que, pues, se está construyendo un pretexto para tener voz y para estar mandando mensajes a su gente y a los ciudadanos. Y hacer una estrategia muy clara que ha sido enlodar a la oposición, es decir, como no tiene nada bueno que decir sobre su gobierno, entonces vamos a decir qué malos son los anteriores o los otros o las alternativas a mí y por eso, pues, voy a construir eso. Entonces, la realidad es que no tiene ni pies ni cabeza porque, en primer lugar, está perfectamente claro que la consulta popular, que es una figura que se introdujo en las últimas reformas políticas que se hicieron en 2013, establece claramente que no se pueden someter a consulta asuntos que tienen que ver con los presupuestos y asuntos que tienen que ver con los derechos humanos. Y uno de los derechos humanos es la libertad y la justicia. Entonces, es totalmente improcedente. Por eso es el primer ingrediente para decir que esto es un show. Pero lo segundo, cuando tú ves que esto se sustenta en los dichos de Emilio Lozoya, que es el único caso en el mundo, la izquierda latinoamericana, el Foro de Sao Paulo, solo uno de sus grandes banderas fue denunciar la corrupción de la empresa Odebrecht brasileña. Y en muchos lugares, prácticamente en todo el continente, se cayeron gobiernos, fueron a dar a la cárcel políticos, legisladores, funcionarios. Y resulta que en México es el único lugar donde eso no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, que siente que es Ministerio Público y siente que es el Poder Judicial, en lugar de que ocurra lo que ha ocurrido en todos los regímenes jurídicos del mundo, que cuando alguien es imputado y se solicita un desafuero, o bueno, una extradición en este caso, lo primero que hace es ir a dar a la cárcel. Y primero es, se le presentan las pruebas, y ya cuando vienen las sentencias, cuando vienen las alternativas de que tú negocies y puedes ser un testigo colaborador y cosas así, pero acá no, acá se hubiera todo eso, y entonces lo ponen a que hable. Y lo que ocurre es que con esos pretextos se están linchando políticamente a políticos de la oposición, y bueno, pues es una pena porque Lozoya está siendo no un colaborador de la justicia o de la limpieza, sino que es justamente un colaborador en el hinchamiento político de la oposición, que es lo que está, en este caso, buscando con esto y con el tema de los expresidentes. ¿Dónde está la oposición, el PAN específicamente, que es el principal partido opositor, el que tiene mayor aceptación después del partido en el poder? ¿Dónde están estos dirigentes? ¿Dónde están sus legisladores? ¿Dónde está su gente para salir adelante o dar la cara y gritar? Pues que esta es una situación de espectáculo. Pues yo lo que siento es que la presencia del Comité Ejecutivo Nacional no ha sido tan protagónica. Yo veo que el protagonismo ante las acusaciones que ha lanzado el presidente de la República lo han tomado los que han sido directamente aludidos en este caso. O sea, el gobernador de Querétaro en una mañanera fue el que directamente enfrentó al presidente de la República. Ricardo Anaya también hizo su video para defenderse. Pero el presidente nacional del PAN no ha aparecido. Ha estado presentando denuncias, ha estado haciendo una estrategia jurídica, una estrategia de estar señalando que es una cortina de humo. Pero no hay una... A mí lo que me gustaría mucho ver en el caso del PAN sería que hubiera un deslinde muy claro del partido respecto a los casos de corrupción que evidentemente hubo. Porque no podemos negar que aunque sea un show lo que está haciendo el presidente de la República, pues no haya habido conductas indebidas en el pasado. Sabemos toda la controversia. Finalmente, si no hubiera ocurrido esos panistas que no necesariamente se condujeron conforme a la ética, pues no tendría peso el discurso que tiene el presidente. El peso que tiene es porque sí hay personas que desgraciadamente incurrieron en esos actos. Y yo creo que sería o hubiera sido una oportunidad de oro para que el PAN se deslindara de eso y dijera, nosotros no vamos a tolerar la corrupción en el seno del PAN, no vamos a tolerar o no vamos a postular candidatos que estén viendo por sus intereses y no por el servicio a México. Vamos a, por lo menos, hacer una investigación interna en la comisión anticorrupción que tiene el partido en funcionamiento. Y yo creo que eso sería una respuesta. Y además también tendría que decir muy claramente, y eso es otro tema también que me parece muy trascendente, que finalmente hacerle ver a los mexicanos que la política se sigue haciendo igual que siempre. Aquí no ha habido cambio. Aquí se está utilizando políticamente al Poder Judicial o al aparato de Procuración de Justicia de la Fiscalía para inventar culpables, para perseguir opositores. Toda esa situación lo que está haciendo es que, por mucho que se hable de transformación y de cambio, seguimos haciendo la política igual que siempre. Siguen siendo los mismos vicios de antaño. Y el PAN debería retomar esa posibilidad o esa alternativa que tiene de decir que la política tiene que funcionar de manera distinta. Por eso existe el PAN y por eso trabajó durante el siglo XX para transformar el sistema político y hacerle una democracia. Pero ahora que debería de decir, este proceso de gobierno nos está engañando y nos está llevando por las mismas rutas del pasado, tenemos que cambiarlo. Ese sería un gran argumento para el 2021 para que los ciudadanos votaran por el PAN. Pero, pues, desgraciadamente no está presente en lo que son las comunicaciones oficiales del partido. Por último, Aminador, estamos viendo spots de la Casa Presidencial, del propio presidente, con motivo de que viene ya el segundo informe, pero en realidad parecen spots de campaña. ¿Qué hacer frente a eso? Pues, es muy delicado porque, desgraciadamente, como hemos hablado en otras ocasiones, no hay logros. Hay todo un agravamiento de todos los indicadores y si tú llegas a un informe de gobierno con un desplome de más del 17,5% del PIB, con el doble de muertes de lo que pasaba cuando la guerra de Calderón, cuando tienes el escenario catastrófico de muertos por el COVID, cuando tienes que México es el único país que no ha dado apoyos para que la economía se reactive, cuando tienes todos esos ingredientes y tienes que llegar a dar un informe, pues, a ver, si hubiera un mínimo de honestidad del presidente de la República, pues, tendría que dar un golpe, dijéramos, de timón muy claro, algo parecido a lo que hizo Cárdenas cuando se deshizo de Plutarco Elias Calles. Bueno, se necesita una decisión histórica de ese nivel, pero, pues, por supuesto que no la va a tomar López Obrador. Entonces, el asunto es que, ante eso, lo que yo creo que va a ocurrir con todo este entorno del informe, no solamente con el mensaje del día de hoy, sino con todo lo que va a estar haciendo de publicidad de aquí al grito de la independencia, pues va a ser lo que ya hizo en la Asamblea Legislativa en el año 2002. Yo recuerdo ese informe, yo estuve presente ahí en Don Celes, y fue acusar que en el pasado no le pagaron la deuda de la Ciudad de México, de que le dejaron un desgarriate administrativo, de que hay intereses y que los poderes fácticos no dejan gestionar al gobierno de la Ciudad de México. Todo eso dijo en el 2002 y es la misma actitud que vemos. O sea, no está respondiendo como un gobernante, sino está respondiendo como un candidato en campaña, y no se ha dado cuenta que ya es el presidente, que ya va casi la mitad de su sexenio, y que los resultados no aparecen por ningún lado. Todas las expectativas que generó no son cumplidas, y ante eso tiene que recurrir a una propaganda para tratar de esconder la realidad. Muy bien, Aminado, se nos ha terminado el tiempo, te agradezco, y en otro momento seguimos la conversación. Gracias. No se vayan, tenemos más.